No No Si No Si No Si No Wendarek se enamora y deja de subir vídeos Jajajajajajaja Tienes razón lo que dices aquí un chiste cuál es el árbol más terrorífico el bambú jaja yo no sé si esto es gracioso si es triste que empiecen los juegos mentales qué qué pasó qué pasó excelente pregunta un chiste para todos ustedes porque cuál es el árbol más terrorífico no puedo creer que está red global el de youtube me descubrieron no sé cómo pero me descubrieron hola daré chingas tu madre también tú no soy de global no 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 bueno sí bueno sí saludos a la gente de youtube yo miro tus vídeos que agradable sujeto deberíamos aprovechó el show cuál es el árbol más terrorífico ríos y salen en el vídeo creo que ha sido la sonrisa más falsa del puto mundo nunca te cuentan un chiste de mierda y tú y omelie si sin lograr negre con dignidad lo quiero hasta la próxima te reto poner la pelea fútica por favor y nos suscribimos a tu canal bueno amigo tú lo pediste ya me estoy poniendo nervioso que 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 paso excelente pregunta acabamos de empezar a mí me vale verga qué pasó no lo sé esto es fondo de bikini jajajaja estúpido lenguaje idiota no sea grosero señor el fondo de bikini o no estoy perdido soy un juguete perdido te largas saquenlo insensibles es tu madre en mi cama como pelea de inválidos mi madre es la tuya pero tú eres adoptado y porque yo si me parezco a mamá y tú no y no tengo hermanos tan retrasados como tú par de adoptados raímos ante el mejor muchacho no lo olvides misterios misteriosamente misteriosos hola bienvenidos a misterios misteriosamente misteriosos en el capítulo de hoy tenemos imágenes realmente perturbadoras un chocante no 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 oh por dios tengo miedo hace rato tocar el botón y decir perdón es que había una mosca xd se mamó lo haré qué pasó qué pasa perdón había una mosca en el botón xd Jajajando mames Ya la mate, no se preocupen Se mamo la bonita Efectivamente, se mamo Saquenla Debe ser el negro, siempre es el negro ¿Es porque soy negro? Tengo meteoros A mi me vale verga Mames si por eso ya no uso el color negro Porque siempre acusan primero el negro que cree Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Pero qué coño está haciendo? Yo desayuno el peligro ¿Qué chingados? ¿Repintad o qué? ¿Nani? Omae wa mou shindeiru Aquí no ha pasado nada Alan, que pendejada hiciste ¿Pudo explicarlo? Tengo miedo Podría ser el fin del hombre a la celeste ¿Qué sucede aquí? Es rojo Rojo Lo vi en cámara Cállate un rato Es la bonita ¿Dos Sportacus? ¿Quién es el verdadero Sportacus? Es Raxona Rojo Es rojo Raxona La verdad, las cosas como son Primero Raxona Sí Y se marchó Agradecido con el de arriba Eres un monstruo Te reto que nos rete 7w7 Saludos, dare Le mando un abrazo psicológico Yo les reto a darle me gusta al video y suscribirse al canal Si no nunca les tocará impostor en el juego, jajaja Esta cosa es real, hijo Te reto tocar el botón y decir ¿A dónde van los cuerpos cuando reportamos? Esa es una excelente pregunta Y no sé qué contestarte Intento número 100.000 Ah, y a otro perro con ese hueso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo una pregunta ¿Cuál? ¿A dónde se van los cuerpos cuando reportamos? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Con el diablo ¡Ajá, se mamó! A la mierda ¿Lenguaje? Quiero respuestas Necesita una respuesta y tiene que ser genial Pues los llamones desaparecen matizamente Vaya, no encuentro fallas en su lógica Al amor, ¿qué es de la nave? Eres un enfermo, amigo Al cielo de los llamones XB Pero, hey Las risas no faltaron, eh Te reto a poner otra frase en la sala de espera Bueno, amigo Tú lo pediste No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Tan feliz que estaba En caminos de plan No, eso es pasarse de pinche lanza Me voy a llorar Una huelga disuelos Estoy más triste de lo que estaba carita facturita triste Perdóname, niñita Te reto tocar el botón y decir Esperen, voy al baño a mear XB En el nuevo mapa todo Ajá, se mamó Se mamó Efectivamente Se mamó Que se armen los pinches chingadasas ¿Qué pasó? No lo sé No lo sé Tú dime Ajá, se mamó Esperen, voy al baño meolino Eso es de gente muy cochina XB XB Saquenlo, jajaja No Dale, Kika ese Te das por tonto Tiene algo que no sepa, tonto O pongan la bota ¿Qué jugada fue esa? ¿Pretó a decir que hace una bombilla en un hospital? Está dando luz XB Haces otro chiste como ese y te vas de aquí ¿Qué pasa? Es negro Sí Espera ¿Qué? ¿Dónde? Les voy a contar un chiste y si no les gusta me funan Pero es un sacrificio Te estoy dispuesto a aceptar O cuenta Ya dale Cuenta ¿Qué hace una bombilla en un hospital? ¿Qué hace? No sé No sé por dos Está dando luz XB Ya cabronable bien Ahora si funemos al negro Yo ¿por qué? Porque te vi meterte en la alcantarilla Ot saquemos al negro Funado ¡Otra, otra! Charlie vengo inspirado ¿Dónde? ¿Les puedo contar un chiste? Odd cuenta tu chiste, o chiste para iniciar bien. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué arrestaron a un ciego y luego lo soltaron? Esa, es una excelente pregunta. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque no tuvo nada que ver equipo. Ja, 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 ja. Sí que me aman. Gracioso. La verdad, las cosas como son. ¿Cuál fue el último animal creado? No lo sé, tú dime. Fue el delfín. Es tan mala. Malardo celeste. Eso es de gente muy cochina. Se acabó. No lo sé, tú y yo. No lo sé, tú y yo. Oh, yeah, we could fly so high. So I, you and I won't let this moment pass us by, pass us by. I won't let this moment pass us by. I won't let this moment pass us by. ¡Oh, oh, oh, oh!